¿Cuál es el origen del nombre? ¿Cuál es la etimología del verbo computar? ¿Qué significa? ¿Qué significa compañeros? ¿Computar qué significa? ¿No se acuerdan? ¿Me escuchan? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Contar? ¿Contar? Sí, eso significa la computación. Contar. Las ciencias computacionales es las ciencias que tienen que ver con contar. Sí. Entonces, pues, esa es la idea de que nosotros usamos matemáticas para que, para que las computadoras, que son máquinas que cuentan, porque al final de cuentas es lo que hacen, contar. Este, puedan realizar ciertas labores que, pues, para nosotros es más cómodo. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo sobre los circuitos lógicos? Sí, pues, ¿eh? Que lo que hizo, lo que hizo Bowles en, en este, con su álgebra. Lo que pudo fue unir o relacionar el concepto de lógica matemática con, este, esta no es la idea, relacionar la lógica matemática con, este, con, con los sistemas binarios. Sí. Y con los sistemas binarios, pues, obviamente ya, este, bueno, habíamos visto hasta ahorita los símbolos de las compuertas lógicas, que las compuertas lógicas se pueden implementar como sistemas en paralelo. Esto es un sistema en serie y son sistemas en paralelo, ¿no? En donde, este, en serie son unas compuertas AN, en paralelo son unas compuertas OR. Sí. Y bueno, este, habíamos visto hasta aquí de que los circuitos lógicos, que son precisamente la implementación de los sistemas binarios en, en este, y ya en físico, sí, que pueden ser cosas tan elaboradas como esto, un montón de, de, este, de compuertas, chips y demás. El, lo, lo que lo hace más interesante, más importante, no es tanto esto, sino es el que, ¿cuál es la ventaja que, que deberíamos de entender el hecho de usar matemáticas? ¿Cuál es la ventaja, compañeros? ¿Cuál es la ventaja de usar matemáticas, decimos? ¿Qué? ¿Podemos omitir pasos? Podemos, no, no omitir, podemos simplificar, es diferente. Omitir es que, imagínate, yo te digo, a ver, vamos a omitir el tema de mapas de carnaut, y este, y voy a venir en el examen. Omitir en ese caso es que no lo vimos, y que, este, y que de todas maneras lo vas a tener que ver, ¿no? O sea, lo vas a tener que usar en el examen. Este. Ese es omitir. El, optimizar, no, una pregunta jamás les ha tocado, este, optimizar su cuarto, o sea, tratar de quitar todo lo que no sirve y tratar de reacomodarlo de tal manera que se vea más espacio, o que se vea más ordenado. ¿Nunca han intentado eso o sí? Digo, porque yo lo he hecho con toda mi casa. Sí, yo sí. Casi ocupas hasta el mínimo rincón con tal de, de organizar y demás. Eso es optimización. Optimización, ¿qué es? Por ejemplo, tú te vas de viaje, ahorita que está en la moda, nos vamos a, o sea, imagínate que te vas de viaje a, este, si estoy grabando, sí. Te vas de viaje ahorita que, suponiendo que es el puente, no lo sé si vaya a haber puente, ¿eh? Este, eso véanlo con sus otros maestros. Si hay un, ¿cómo se llama? Si hay un, si hay puente, pues, el miércoles o el, o el jueves o el viernes les van a decir. Recordemos, y hago de nuevo la, la, este, eh, la itero. Jueves, miércoles, jueves y viernes no voy a venir, porque voy a estar evaluando. Voy a calificar la carrera de ingeniería en sistemas en el tecnológico de Acapulco. Soy evaluador. Entonces, este, esos días no vengo. Si el lunes hay clase, nos veríamos el lunes. Si no hay clase, nos veríamos hasta el próximo miércoles, ¿ok? Entonces, digo, para que ajusten sus agendas. Y como les comenté, traten de todos los que tienen prácticas, ah, de la primera y segunda unidad retrasadas. Este, este, pues, háganlas y envíenlas. Bueno, nada más me avisan, por favor. Me envían y me lo, y se lo reviso, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, bueno, este, regresamos al concepto de optimización. Optimización tiene que ver con los conceptos de que, especialmente las matemáticas te permiten visualizar, te permiten ver que algo puede ser más óptimo que lo otro. A ver, pongamos un caso. Este, la ventaja de los sistemas, este, en línea, por ejemplo, la educación que tenemos ahorita. Tenemos ciertas desventajas, nadie lo niega, de la parte emocional y la parte, este, sí, la parte emocional del proceso, ¿no? O sea, la parte en donde conoces a tu maestro, te relacionas con tus compañeros, te haces amigos, el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, pues, sí, digamos que esas las ventajas que hay en la educación presencial. Claro que también están las desventajas de la educación presencial. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ser óptimo. Por ejemplo, el caso de la escuela, ¿no? Ventajas de la educación no presencial, de la educación en línea. O sea, por ejemplo, yo tengo clase a las ocho de la mañana y me puedo levantar tranquilamente a las veinte para las ocho en lo que me levanto, me lavo la cara y me cambio o a veces ni me cambio y ya. Pero si tuviera, a ver, imaginemos ustedes que dicen, no, pues yo nada más prácticamente me levanto, voy al baño y salgo, ¿no? Entonces, este, me tardo, no sé, quince minutos en lo que me levanto y empiezo la clase. Esa es optimización. ¿Por qué es optimización? Una pregunta, ¿a qué horas? A ver, alguien que me diga, ¿a qué hora se levanta actualmente para su primera, o sea, para su primera clase? ¿Y a qué hora se tendría que levantar si tuviera que ir presencialmente? Para que veamos. Bueno, yo, yo me levanto ya máximo un 6, 40, sí, 50. Se me quedó dormido 6, 10, un 7, 10. Ok. Eso en, eso en caso, en caso de. En el peor de los casos. Ajá. Y, pues, en caso de que fuera presencial, yo me tendría que levantar como un 5, 30 de la mañana, porque, bueno, de aquí a, al TEC, se hace como una hora. Guau. Entonces, veamos que, lo que es el concepto de óptimo. Por ejemplo, ¿tú entonces, en dónde vives? Ah, yo vivo en las terceras, acá por el Tangamanga 2. El problema es que, para acá, solo hay dos rutas de camión. Ajá. Y, pues, tienen muy poquitos camiones. Entonces, pues, en lo que se espera un camión, y en lo que pasa otro, y luego, pues, el traslado de aquí al centro, y de ahí del centro, tomar el que es para, para el TEC. Sí, de hecho, yo vivía en el centro, yo vivía en los barrios, vivo, vivía, mi familia vive todavía en San Sebastián, y hacía media hora, o sea, hacía 10 minutos, más o menos, 10, 15 minutos, caminando de mi casa a la Alameda, 10 minutos, y unos 20 minutos, entre lo que esperaba el camión, y pasaba, y me llevaba el TEC, el llevarme al TEC era 10 minutos, 15 minutos. Pero sí, entonces, vemos el concepto de óptimo. El concepto de óptimo, por ejemplo, en las ciudades muy grandes, es más óptimo el que tengas transporte público o que la gente use carro. Y voy con una amiga, íbamos al centro de Ciudad de México, entonces, ella vivía en Ciudad Satélite, y lo que hicimos fue agarrar su carro, llegamos a la terminal del metro Tasqueña, dejamos el carro en el estacionamiento, nos fuimos en metro al centro, nos fuimos en el metro. Hicimos lo que tenemos que hacer, regresamos en el metro hacia su carro, y del carro ya nos fuimos a su casa, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de óptimo. El concepto de optimización es cómo le hago para aprovechar los recursos, de tal manera que, son dos cosas, una, que cumplan los objetivos, o sea, que haga lo que tú quieres hacer, y dos, lo que, este, con el mínimo posible de recursos, ¿sí? Cuando haces algo, y te cuesta muchas veces más que lo que quieres, este, que lo que querías arreglar, o sea, imagínate, dices, ¿no? Pues, este, la frase, el típico refrán, me salió más caro el caldo que las albóndigas, se le llama una victoria pírrica, es decir, lograste algo, pero te costó demasiado. O sea, imaginemos, ¿no? Que terminas tu carrera, pero terminas todo con problemas psicológicos, este, físicos. Yo tengo compañeros en la maestría que tuvimos problemas de nervios, problemas de que engolamos mucho, etc. Entonces, eso no es óptimo. El óptimo es que logres los resultados que tú esperas con el menor posible uso de recursos. Ok, ahora, ¿de qué se trata esto? Ah, bueno, pues se trata de lo siguiente. Muchas veces en las funciones booleanas, las funciones booleanas, recordemos, es que, que es las funciones lógicas, es decir, que te van a dar unos y ceros, son binarios. Entonces, las funciones, las funciones binarias están relacionadas con los operadores binarios, ¿sí? Los operadores binarios, por ejemplo, el ant representa una multiplicación, el or representa una suma. Entonces, muchas veces, para propósitos de optimización, y no nada más para optimización booleana, sino para otros casos, te conviene representar los elementos, bueno, de hecho nos pasa en álgebra, ¿no? Yo recuerdo hace mucho, cuando yo estaba en la prepa, que cuando llegamos con, bueno, me gustaba mucho, me gustan las matemáticas, entonces llegábamos con el profesor, y el profesor hacía un polinomio larguísimo, llenaba todo el pisarón, bueno, todo lo largo. Y con eso que ponían, nos poníamos a simplificar, y decíamos, ah, pues mira, en lugar de poner, este, esta, x más x más x, ponemos 3x. Entonces ya optimizaste, y en lugar de tener a cuadrada más 2ab más b cuadrada, pones a más b elevado al cuadrado. Entonces vas con ese espíritu de decir, factorizas, eliminas términos, etcétera, ¿sí? Ahora, esa mentalidad no nada más sirve para, para este, para circuitos. Obviamente, gracias a eso, tenemos los dispositivos del tamaño que ustedes ven, o sea, por eso cada vez son más pequeños, porque se usan matemáticas de optimización. Vamos a poner un caso. Imaginemos que yo quiero representar esta función. Tengo una función que tengo, estos valores, tengo los valores de x, que son estos, la tabla de verdad. Sí. Estos son la tabla de verdad. Entonces te dice, z negada, pues son estos. Este. Estos son, multiplicando x por z negada, si se fijan, 0 por 1 te da 0, 0 por 0 te da 0, esta columna por esta columna, 0 por 1 te da 0, 0 por 0 te da 0, 1 por 1 te da 1, 1 por 0 te da 0, 1 por 1 te da 1, y 1 por 0 te da 0, ¿sí? Y luego se le suma ya el valor que tienes 10. El valor que tienes aquí va sumándolo a 0 más 0 te da 0, 0 más 0 te da 1, 1 más 0 te da 1, y así sucesivamente. Ok. Pero de esto, este, ustedes lo que, lo que vamos a hacer, lo que es interesante, es el concepto de términos, lo que le llaman, min term o max term. Un min term o un término mínimo. No es otra cosa más que tú le presentes estos elementos, o sea, por ejemplo, representas el 0, 0, 0, lo representas con un x, y, z, porque son más bien, x, y, z, negados, ¿sí? Cuando son ceros, lo representas con un menos, con un operador NOT, porque lo que dices es que es tu manera de indicar que es una combinación de que todos son 0, 0, 0. Entonces, este 0, 0, 0, de estos 3, o sea, cuando x vale 0, y vale 0, y 7 vale 0, lo representas con un menos x, menos y, y menos z. Por lo tanto, la siguiente combinación, el segundo renglón, sería menos x, menos y, y z. Z es, ya cuando tiene un 1, se representa con el valor de la variable normal. El tercer renglón se representaría con menos x, y, menos z. Z, el cuarto renglón se representaría como menos x, y, y z. ¿Sí? El quinto renglón, es decir, este sobre el que tengo renglón, ¿cómo se representaría en esa nomenclatura? ¿Cómo se representaría, compañeros? Este último, o sea, el quinto, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿El quinto cómo se representaría? ¿Cómo se representaría? Sería x, menos y, menos z. Porque cuando son 0, se representan con menos la variable. Y cuando son 1, se representan con la variable tal cual. El último elemento, ¿cómo se representaría? ¿Cómo lo entenderíamos? X, Y, Z. Tal cual, ¿verdad? Porque los dos son 1. Exacto. Entonces, los empezamos a numerar desde el 0 hasta el 1. Entonces, esta combinación es la M0, esta es la M1, M2, M3. Entonces, la combinación de aquí abajo se conoce como el MINTER 7. Este es el MINTER 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sale? ¿Por qué son 8 combinaciones? Porque es 2 a la 3, porque hay 3 variables y es 2 elevado al número de variables que tengas. Entonces, con eso, la parte interesante que vemos aquí es la siguiente. cuando tú representas los elementos de esa manera, dices, a ver, la combinación, el primer MINTER, el M0, te regresa un 0, entonces no te interesa. La segunda combinación te regresa un 0, no te interesa. ¿Sale? ¿En cuáles te va a interesar? Ah, pues te va a interesar en algunas combinaciones, cuyo resultado sea 1, 1, 1, que sería esto de aquí abajo, que sería la combinación M2, M3 y M4, es decir, el renglón, no es el MINTER 2, que sería empezando en el 0, 1, 2. ¿Por qué me interesa ese? Porque su final o su resultado es 1. Esta porque su resultado es 1, y esta porque su resultado es 1. Entonces, la M5 no te interesa porque su resultado es 0, la M6 su resultado es 1, y la M7 su resultado es 1. Entonces, a la hora de representar los elementos, no agarras todas las combinaciones, agarras solamente aquellas que te dan un 1, las que te dan un 0, las ignoras, ¿sí? Que ya desde ahí es una cierta optimización, porque dices, a ver, este, pongamos un caso que de hecho yo también lo utilizo mucho, o sea, por ejemplo, digo, a ver, mi día, pues yo tengo clase de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un espacio de 12 a 1. Entonces, digo, a ver, entre las horas de clase, pues no, quizás podría ir al baño, o puedo, digo, lo que es normal, ¿no? Desayunar a veces, este, pero normalmente esas horas las tengo ocupadas. Entonces, empiezo a decir, a ver, entonces, ¿cuáles son las horas que sí tengo libres? Ah, pues tengo libres de 12 a 1, tengo libres, supongo que como a las 3, entonces, tengo libres de 2 a 3, de 3 a 3 y media, 4 como entonces de las 4 hasta las 7, 8, puedo trabajar, o puedo hacer pendientes, y ya de las 8 en adelante, pues esas horas de descanso, y luego horas de dormir. Entonces, tu día, lo defines así, ¿cuántas horas? Pues, todas las que trabajas, y todas las que, de alguna manera, tienes disponibles. Y es como optimizas, dices, ah, ok, ya que tengo esas horas, ¿cómo las uso? ¿Cómo las manejo? Las demás ya no las muevo, o sea, que diga, ay, este, tengo algo pendiente, pues lo hago a las 3 de la mañana, pues no. Obviamente que no. O sea, ¿por qué? Porque, yo lo que trato de hacer, este, es optimizar, ¿sale? Y entonces, muchas veces se van a encontrar esto en MinTerm, y el siguiente término son los MinTerm. ¿Cuál es la diferencia entre los MinTerm y los MaxTerm? Los dos son combinaciones. La diferencia básica es que, si se fijan en los MinTerm, entre cada uno de los elementos de X, Y y Z, hay, o si se fijan, no hay nada. ¿Se acuerdan que es una manera de expresar multiplicación? Cuando pongo A, B, lo que estoy diciendo es la multiplicación de A por B, o a veces lo represento con un puntito, ¿no? Cuando pongo X, Y, Z, en realidad lo que estoy poniendo, por ejemplo, aquí, estoy poniendo la multiplicación de X con Z más Y. Entonces, lo que se hace en los MinTerm, son las combinaciones, en donde cada uno de los elementos, están unidos como en una multiplicación. Lo cual, en cierta manera, pues, esa es una manera, una forma de usarlo. Ahora, para unir todos los MinTerm, son por medio de sumas. Entonces, internamente son multiplicaciones, y externamente, para juntar este MinTerm con este MinTerm, se usa una suma, que sería un operador de OR, o un, si nosotros nos queremos ir todavía más allá, lo podemos ver como un OR, no es otra cosa más que una disyunción, un OR es una disyunción, es decir, cuando digo esto o esto, una multiplicación, es una compuerta, AND, y, y, no es otra cosa más que un, y, es una conjunción, vine a clases, y estoy atento, este, desayuné, y sabía rico, que no necesariamente es UNI, ¿sí? Este, luego también, la, la diferencia con los MaxTerm, es que aquí, los elementos internos, se usa un OR, o sea, se van sumando, y luego para juntar un MinTerm con otro MinTerm, se utiliza un, si se fijan, cuando no hay nada, se asume que es una multiplicación, es decir, una compuerta, AND, entonces, los MinTerm, de hecho aquí está mal, porque estos MinTerm se representan con minúsculas, o sea, la X tendría que ser minúscula, la Y minúscula, la Z de aquí minúscula, y esos son los MinTerm, y los MaxTerm, son los mismos elementos, pero se representan, por ejemplo, este MaxTerm, que vemos aquí, sería el, este, sería, este, el lenglón número, el número 6, este de aquí, porque sería, una X positiva, una Y negativa, y una Z positiva, ese sería el primero, este de aquí sería, este de acá, que sería una X1, una Y0, porque es negativa, y una Z0, porque es negativa, sí, muchas veces, cuando ustedes, este, tratan de optimizar cosas, o sea, y no me estoy refiriendo nada más a funciones booleanas, me refiero a todo, por ejemplo, cuando nosotros queremos optimizar, una expresión matemática, cuando nosotros factorizamos, lo que hacemos es sustituimos los números, por letras, y la idea es de que lo que estés haciendo, sea lo suficientemente, general, porque este, ustedes, o sea, este, cuando utilizan este tipo de cosas, lo que vamos, por ejemplo, si se fijan acá, los, los Minterns de acá, son los mismos Maxterns de acá, porque al final de cuentas, lo que importa es el resultado, muchas veces, ustedes van a codificar, el, este, y, van a codificar las cosas, de tal manera, que sea más sencillo, entenderlas de esta forma, por ejemplo, mucho de lo que, yo acomodo aquí en la casa, trato siempre, de que haya un cierto patrón, o sea, que me diga, ah, pues es que mira, todos los, todas las cosas, que son de esta forma, todas juntas, todo lo que es de esta forma, todo junto, y así me voy, y así me voy, y así me voy, y así me voy, entonces, este, eso me ayuda mucho a simplificar, porque así puedo encontrar cosas repetidas, sin necesidad de usar un programa, y lo que puedo hacer, y sobre todo la idea general, es simplificación, otra cosa que me da, siempre las simplificaciones, son las identidades, si me dice, que uno por a, es igual a a, pues muchas veces, voy a usar a, solamente, en lugar de usar uno por a, de hecho, podríamos hacer el circuito, y podrían darse cuenta, que eso se, se cumple, en el caso, por ejemplo, de ley de impotencia, que si tengo cero por a, siempre te va a dar cero, si, que de hecho, pues muchas de esas reglas, son las reglas, que este, que se supone aprendimos, en la preparatoria, y que eso nos ayudan, de nuevo, para simplificar, muchas veces, y eso les va a ocurrir mucho, cuando estén trabajando, la gente les va a decir, bueno, el patrón, te pago tanto, tú le dices, bueno, es que mi trabajo, vale tanto, y vale tanto, porque, lo que va a hacer, es le va a ahorrar, dinero a usted, si, ahí pongamos, un ejemplo, de una optimización, que, que a mí me tocó hacer, nosotros, teníamos a, este, las inscripciones, cuando no ve internet, cuando empieza el tecnológico, las inscripciones, por lo que me cuentan, era, este, ponían a, no sé, seis, ocho secretarias, en unas sillas, con su mesa, y su máquina de escribir, y se formaban los muchachos, ¿no? y entonces tenías que pasar con la secretaria, y que iba también un coordinador, y te iban recomendando, qué material meter, y esa era la manera en que funcionaba, cuando el tecnológico era, no sé, 500 alumnos, los 300 alumnos, cuando yo fui estudiante, y que me tocó, este, el, me tocó inscribirme, el primer, la primera vez, fue horrible, porque yo tuve problemas, este, tardé ocho horas en poder salir, o sea, me tardé toda una mañana, tarde en poder salir, de poder inscribirme, porque tenía que llegar con la computadora, o sea, tenía que llegar a una, a una, este, ventanilla, donde el coordinador revisaba mi horario, y si estaba de acuerdo, y en los grupos no estaban llenos, se lo pasaban de la computadora, pero si en ese inter, llegaban y pasaban, pues se tardaban muchísimo, una inscripción de todos los, cuatro mil alumnos del tecnológico, en 1986, podíamos llevarnos, no sé, este, podíamos llevarnos, este, ochenta horas, veinte horas diarias, o sea, era muchísimo, cuando yo estuve a cargo de las inscripciones, donde pusimos más computadoras, o sea, cambiamos, en lugar de personas, cambiamos computadoras, las, en nuestro récord fue de que nos tardamos, seis horas en, en escribir, cinco mil alumnos del tecnológico, lo cual obviamente, pues, sale mucho más eficiente, ¿no? Si cuatro mil, los inscribes en ochenta horas, y ahora cinco mil, los inscribes en seis horas, pues obviamente logras una optimización, aquí me refiero con óptimo esto, de que, si de este lado, hay un, dos elementos, y son tres operaciones, porque es una negación, y es un, una multiplicación, de este lado es una, en el igual, es lo que tenemos que entender, decir, ah, pues es que esto es igual a esto, entonces, ¿cuál opción vas a tomar? Pues la que te convenga, siempre es importante, la que te convenga, entonces usamos estas reglas, y aquí en este caso, en la optimización decimos, primero, usamos la ley de De Morgan, De Morgan, para este, cambiar, o sea, primero cambiamos, el este, esta parte de aquí, la cambiamos por esta parte de acá, si, las leyes de De Morgan son estas, que te dice, que la negación de esto, es igual a la negación de, es igual a los dos elementos negados, cambiando la multiplicación por la suma, entonces aquí, si, si sea por partes, primero Z vendría negada, cuando se hace esto contrario, cambiarías, X, por su X negada, y esta multiplicación la cambias por una suma, y esta Z, como venía negada, pero se vuelve a negar, pues ya te da el valor, recordemos el concepto de doble negación, Z en realidad tiene doble negación, porque tiene una rayita encima de ella, y luego tiene otra, este, arriba de ella, entonces, lo que se hace es, esto de aquí, es equivalente, a esto de aquí, luego, ya que tienes esto, utilizas la propiedad distributiva, la propiedad distributiva, recuerden que es como multiplicar esto por esto, entonces, con la propiedad distributiva, multiplicas esto por esto, todo esto, multiplicas X por X, que aquí no te da X cuadrada, aquí no existe el concepto de cuadrado, sino existe el concepto de lógica, el valor que tiene X por el valor que tiene X, uno por uno no te da uno cuadrado, porque recordemos que uno cuadrado, pues es uno, cero por cero no te da cero cuadrado, porque te diría cero, es cero, recordemos que, tanto el cero como el uno, en binario son idempotentes, ¿qué significa idempotentes? significa que si multiplico el uno por muchas veces, pues siempre me va a dar uno, y si multiplico el cero por muchas veces, siempre me va a dar cero, entonces, esto de aquí lo simplifico y me da esto, esto de acá queda igual, esto de acá, este, esto de aquí lo simplifico, me da esto, y nada más me queda esta parte, entonces, como aquí tenemos un cero, cualquier número, de las identidades anteriores, sabemos que si cualquier número le sumamos un cero, se lo podemos quitar, y nada más quedaría el valor original, entonces este cero se quita, este, esto de acá es lo mismo que esto de acá, luego de esto de aquí, factorizamos, recordemos que el cero se quitó, entonces, si factorizamos la x, te da este, x que suma esto, la suma de un valor con su, o este, con su, con su complemento, es decir, la suma de un valor con su complemento, siempre te va a dar uno, que es esto, entonces, esto más esto, esto se cambia por uno, no, un uno, un uno multiplicado por x, pues te da uno, también de la regla de acá, uno por cualquier variable, te va a dar la variable, entonces, todo esto se simplifica a una x, esta x sumada a otra x, si sumas dos veces el mismo valor, o sea, esta que tienes acá, x más x, te daría x, entonces, todo esto se simplifica aquí, en esto, y esto, pues pasa igual, va pasando igual, va pasando igual, luego, recordemos que esto es una multiplicación, entonces, multiplicas esto por esto, y esto por esto, entonces, te da x por esto, y x por z, x por su negado, que sería esto de acá, te daría cero, entonces, esto de aquí se convierte en un cero, cero más cualquier cosa, pues es la otra cosa, entonces, de esta expresión que tienes arriba, termina haciendo un x, esta, si, este, la pregunta interesante, es este, será cierto, no, no estoy seguro, déjenme checar, creo que en el material viene, este, el, bueno, yo soy Lightware, les digo, pero ustedes pueden utilizar el software que quieran, no, realmente no, no tengo preferencias por, por alguno, no soy ingeniero en electrónica, así que no, entonces, de todo eso, lo que podemos entender es el concepto de fórmulas equivalentes, mientras esto carga, sí, porque está, no, no me hizo caso, ya está, entonces, este, un problema de un examen, tercer parcial, bueno, no, 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 creo que no viene la optimización, bueno, es que puede ser alguno de estos, la verdad, ya no me acuerdo, pero bueno, se pueden ver en, en este, pero bueno, recordando lo que estamos con esto, lo que pueden ver de todo ese tipo de cosas es que son fórmulas equivalentes, ¿qué significa fórmulas equivalentes? significa que lo que vas a obtener de una te va a dar exactamente la otra, sí, entonces, ¿qué es lo que, para qué quieres eso? Pues lo que quieres para hacerlo más sencillo y más pequeño, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tratamos de hacer? Pues todas las cosas que no, que esto es equivalente a esto, pues lo eliminas, ¿sí? O sea, y al eliminarlo, pues te va quedando más simple, más simple, más simple, y más simple. Por ejemplo, los automóviles, los automóviles antes, este, eran más anchos, eran, y de alguna manera le cambiaron las formas, vean los, los autos, por ejemplo, de 1940, sí, y vean los autos actuales, ¿no? A ver, déjenme ver, que es un, es un bonito ejemplo de optimización, a ver, lo voy a hacer, de rápido, fotos, autos, autos, 1940, los autos en los 40, fíjense cómo estaba la llanta, este, de alguna manera ocupaba espacio, ¿no? Ocupaban mucho espacio, ahora, fotos de autos en el 2020, las formas cambiaron, se fijan que ahora, los, los ejes son más pequeños, y ocupan menos espacio, sí, y aparte, hay una gran ventaja en esta forma, esta forma, hace que, el auto consuma menos gasolina, sí, entonces, bueno, de eso, el cambiar la forma, el cambiar de esta forma, más bien, de esta forma que tenían, fíjense, a esta forma, estos autos corren más rápido, y gastan menos gasolina, ¿sale? Entonces, para eso es importante el concepto de optimizar, muchas veces, en la optimización, como les comentaba, en los MIM-Term, y en los MAK-Term, se utilizan estas formas normales, una forma normal, no es otra cosa, más que utilizar formas generalizadas, para buscar una forma, una norma, una regla, no es otra cosa, más que, este, aprovechar algo, para, este, para hacerlo más, más sencillo, por ejemplo, los, los, este, las formas como los cuadrados, los rectángulos, se utilizan en muchas cosas, para hacer las cosas más óptimas, ¿sí? O sea, para formar figuras, con figuras más sencillas, esa sería la idea, una idea más, muy, muy derivada de eso, son los Legos, ustedes pueden hacer grandes figuras Legos, con figuras, muy sencillas, con cuadrados, con rectángulos, incluso hasta con triángulos, y pueden hacer cosas geniales, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que puedes hacer, es cambiar tu, tu expresión, a, esto, o una fórmula equivalente, esa fórmula equivalente, la expresas, en Min Term, y en Max Term, de tal manera, que te permita optimizar, ¿sí? Y eso es súper importante, siempre, siempre es, importante la optimización, porque, este, tú le vas a vender la idea, a tu jefe, debes de venderle, la idea de que, ¿sabe qué? Voy a pedir un sueldo, de 15 mil pesos, pero, porque le voy a ahorrar, 40 mil pesos, y como que sí vale la pena, oye, ¿cómo me lo vas a ahorrar? Ah, pues voy a hacer sus procesos más eficientes, por ejemplo, una constancia, que se emitía, que se emitía, en 1992, 93, era una hoja, feita, que la metían en una hoja de máquina, y la, 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 la secretaria tenía que escribir, el nombre de la persona, tenía que poner su número de control, su carrera, la llenaba como un formulario, en una máquina de escribir, con copia, porque tenía, en el archivo, y luego ya se lo mandaban a la jefa, para que lo firmaran, y lo sellaran, en 1995, cuando implantamos, el primer sistema, más gran, porque ya había uno, pero ese no cumplía esas cosas, las constancias, se alían al instante, correas un programa, le ponías el número de control, y ya salía con el nombre, salía con todo, y ya nada más igual, y pasaban a la jefa, para que lo firmara, y sellara, unas calificaciones, que, tardaban un mes, entre, que los maestros, terminaban de entregar calificaciones, y, las secretarias, te las entregaban, tardaban un mes, cuando nosotros optimizamos, en 1998, desde, desde, el día que entregaba, el último maestro, o sea, imagínate, que el último maestro, entregaba un martes, el miércoles, el martes, el miércoles, empezamos a imprimir, y terminaba de imprimir, al día siguiente, el miércoles, las secretarias, se acomodaban todos, y el jueves, entregaban todas las boletas, o sea, de un mes, se tardaban, día y medio, un día, día y medio, ok, entonces, esto es la idea, de pensar, como optimización, hasta aquí compañeros, ¿alguna duda? y detengo la grabación, ya.